Ya han visto cómo se las están gastando los de Greenpeace intentando boicotear una actividad comercial que genera ventas, que genera ingresos para los comercios, que genera puestos de trabajo, recordamos según ADECO 200.000 puestos de trabajo nada menos. Así que ante estas acciones que están haciendo estos activistas o mejor dicho estos radicales entrando en comercios privados hemos querido contar con la presencia de don Alfredo Perdiguero que es el portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española para preguntarle, entre otras muchas cosas, don Alfredo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros ante todo. Hola César, buenas noches. Lo primero que le quiero preguntar, don Alfredo, en su experiencia como policía, esto de que haya gente que entra a los comercios y se ponga a hacer pancartas y viole el orden normal de las compras, etc. ¿Esto puede tener consecuencias penales para estos radicales? Hombre, no ha tenido porque únicamente los compañeros lo que han hecho ha sido identificar a estos radicales y tomar nota de ellos, pero sí que deberían proponerles por alteración del orden público o en su efecto por resistencia o desprovidencia grave a gente de autoridad. Mira César, tú lo acabas de decir, si este día, sea como sea, supone 200.000 puestos de trabajo, es irracional del todo que la gente y que estos activistas impidan a la gente que compre. Es decir, buscamos que la gente ahorre dinero, buscamos que la gente no gaste mucho y sin embargo les impedimos o les impiden cobrar. Casualmente, César, qué casualidad que siempre que gobierna la derecha una ciudad, la derecha, como quieras decirlo, los conservadores, es decir, el PP, ahí trabajamos mucho más que cuando gobierna la izquierda. Qué casualidad. Y en este caso pasa casualmente. No ha pasado nunca esto que ha pasado hoy, justamente cuando el PP gobierna Madrid. Esto es lo que tenemos. Don Alfredo, en su experiencia, por lo que usted sabe, las informaciones que maneja la policía, ¿se temen que pueda haber más acciones de este tipo, puesto que el Black Friday se extiende durante todo este fin de semana? ¿Temen en la policía que puedan continuar este tipo de actos radicales contra aquellas personas que simplemente quieren comprar artículos? Pues, mire, César, no lo esperábamos esto y, evidentemente, no esperamos. ¿Por qué? Porque se organizan en grupitos de pocas personas y, sobre la marcha, piensan, hacen o ingenian a quién jorobar, estorbar o perjudicar. Y, por tanto, es muy complicado policialmente luchar contra esto. No es igual el tsunami democrático en el cual, bueno, pues hay gente infiltrada, hay son clientes, hay gente que sabe cómo habla y, bueno, podemos seguir o entender o saber qué van a hacer. En este caso, esta gente lo hace sobre la marcha, como usted acaba de decir, lo hace para perjudicar a la gente. Pero, fíjese, esto es la contradicción del pensamiento único. Es decir, yo si no quiero algo, no voy. Si no quiero gastarme algo, no compro. Si no quiero ver algo, no voy a verlo. Pero, sin embargo, esta gente lo que hace es impedir el libre desarrollo, un derecho fundamental como es, ahí ves circulación de los ciudadanos y gastarse el dinero que quieran. Esta es la irracionalidad de esta gente y que, por tanto, tendrán que emplear todos los medios para ello. Ojo, que no espero nada por parte de nuestros mandos. ¿Por qué? Porque, al final, no deja de ser poco social ir contra los que piensan igual que ellos. Pero que, por desgracia, aquel que ha caído el orden público, desde luego, no merece ningún apoyo y, desde luego, merece que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Don Alfredo, otra pregunta que me surge viendo estos intentos de impedir a la gente que ejerza su libertad de comprar lo que estime oportuno, me planteo, si un ciudadano va a un establecimiento comercial y se encuentra con estos energúmenos intentando impedir su derecho a entrar a comprar, ¿puede llamar, por ejemplo, a la policía para denunciar los hechos y solicitar la presencia policial para que estos radicales sean desalojados y se restaure el orden? No es que eso lo puede, César. Debe. Es decir, cualquier ciudadano que entienda que otro ciudadano, sea del pensamiento que sea, le perjudica, le deja de hacer o consigue que no pueda ejercer su libertad de circulación o a cualquier situación puntual, tiene obligación de comunicar a la policía y la policía luego haremos lo que debemos. Yo siempre digo, César, que tenemos que hacer por el texto. Es decir, es mejor que nos lleven por el texto que no por el texto. Y este es casi un caso más. Es decir, no podemos consentir que… Fíjate, la incongruencia de esto es que, si por un caso a Lucía normal les empuja, ellos llaman a la policía para implicar a que les ha empujado y para denunciarle, ya sea por acuaciones, por acoso o por lesiones leves. Esta es la barbaridad de esta gente. Es decir, no solo te impiden que tú hagas, sino que el que hace o el que se defiende o el que pide que libremente pueda ejercer su derecho van contra él por simplemente, digo, empujarles, insultarles o, en este caso, entrar en el establecimiento. Y eso no puede ser tan democrático. Te digo, hay unos derechos fundamentales que todos tenemos que hacer. Y ya digo, yo invito a todos los espectadores que cualquiera que entienda que hubieran sus derechos nos llame porque, desde luego, estamos para esto, para mantener el orden y, desde luego, permitir que todos los ciudadanos tengan acceso a los derechos fundamentales que todos deberíamos tener y que, sin embargo, algunos parecen que no quieren que los viajamos. Y ya por último, don Alfredo. Estos radicales parece que la han emprendido este año contra los comercios legalmente establecidos, que compran a sus proveedores mercancía legal, que venden esa mercancía legal, que pagan impuestos, tanto por las ventas que generan como por los empleados que tienen. Y estos radicales van contra ellos. ¿Tienen ustedes constancia, sin embargo, que en la Policía Nacional, que estos radicales hayan hecho algún tipo de campaña contra los manteros, que muchas veces venden mercancía que no respeta la propiedad intelectual, que no se sabe si es mercancía robada o de origen legal, y que, además, no tienen licencia ni pagan ningún tipo de impuestos por la mercancía que venden en la calle? ¿Tienen ustedes constancia, de la Policía Nacional, de que haya habido algún tipo de acción de los radicales contra los manteros? Me río, César, si me permite, porque, desde luego, no hay ninguna. No es que no se lo haya ninguna, sino que es que luego, como se ha contemplado y se ha dicho policialmente, muchas partes de estas ganancias que mantienen las máfias, que mantienen el top manta, va al terrorismo yihadista, es decir, financia y al terrorismo yihadista, y, sin embargo, esta gente irracional, decirle que esta gente, ojo, que hasta ese momento, César, es delito, es un delito contra la propiedad intelectual el vender CDs, un delito contra la propiedad industrial vender jerseys o prendas de ropa, y que, por tanto, está contemplado el Código Penal. Y aquel, ojo, tenemos policialmente obligación de perseguir el delito, pero estos energúmenos, que van contra una parte de la gente y no van contra aquellos que están al otro lado de la ley y que cometen ilícitos penales y que, por desgracia o para bien, deberían ser detenidos por hacer esa actividad, seamos pocos olvidados o mucho, desde luego es vergonzoso que tengan ese dolor de rasero en España. Para los que pagan los impuestos, que tienen que cerrar, porque no venden suficiente para pagar los impuestos, van contra ellos para perjudicarles más, y, sin embargo, contra aquellos que impuremente venden en las calles de España productos, te digo, como dicen, falsificados, que en algunos casos, en la mayoría de los casos, financian el terrorismo y javista, nadie dice nada porque parece que es poco social y contra esta gente. Esta es la vergüenza, César, del doble rasero que tenemos en España por parte de la izquierda y de la derecha de este país, de este talento político de España. Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Don Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Nacional, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre que le llamamos, y aprovechamos también para trasladar un fuerte abrazo y nuestro cariño y respeto a la Policía Nacional. De su parte, muchísimas gracias, César. Buenas noches. Gracias, don Alfredo. Buenas noches.